Me costó horrores, horrores dejarlo. Mi nombre es Esteban Mayorga, tengo 37 años y soy de Bariloche. Mi papá son pastores hace del 79. Nos criamos en la iglesia, como todo hijo de pastor, íbamos a la iglesia. Me acuerdo que teníamos martes, jueves, sábado y domingo y teníamos que ir a la iglesia, obviamente. Pero bueno, hasta los 13 años fui, 14 más o menos. Mi papá en ese tiempo tenía anexos y viajaba mucho y bueno, yo decidí alejarme por una cuestión... Si bien era chico, pero comencé a estudiar, pero a la vez comencé a trabajar en un lugar de noche. Y bueno, él me dio la libertad, como se dice. Me dio la libertad porque mis hermanos mayores siempre fueron muy correctos, de ejemplo. Pero bueno, yo soy el más chico y yo no fui muy correcto, que digamos, ¿no? Por eso yo no culpo de ellos, de nada. Sino que es bueno, todo lo que uno hace es decisión de uno, ¿no? De a poquito me fui alejando, a los 13, 14 años, de la iglesia y de Dios, de las cosas, de las enseñanzas. Y nunca más, nunca más fui a la iglesia. Pero bien, dentro de todo, parecía que estaba todo bien, 15, 16, 17 años. Hasta los 20, 21 que caí en adicción, adicción a la cocaína, ¿no? Y ahí fue que se vino todo abajo, ¿no? Disimulando mucho, pero ya era un tormento. Era una adicción fuerte, de todos los días. Pero bueno, agradezco las oraciones de mi madre, que siempre estuvo y está. Pero bueno, ahí muy lejos, ¿no? Muy lejos de Dios. Imagínate que, imagínese que... De pasar a estar en la iglesia, de hacer las enseñanzas, de escuchar las enseñanzas de mi padre, a estar en otro ambiente. Y nada, siempre trabajando, siempre ahí parchándola, como se dice. Pero bueno, llegó el momento de... Llegó ese momento de consumir todos los días. Yo pesaba 60 kilos. Y era todos los días, porque nosotros la teníamos. No comprábamos, sino que la teníamos. Y llegó un momento de depresión, de angustia. Pero bueno, seguir piloteándola. Y obviamente que los padres se dan cuenta, ¿no? Y yo siempre trabajé en los camiones de reparto. Y una tarde, una mañana, Dios me habla. Yo ya tenía 26 años. De los 21 a los 26 fueron los años que consumí. Pero bueno, en la iglesia, dos semanas antes que me pasa eso a mí, en el camión, a través de un pastor, Dios le habla a mis padres. Y le dice que el más rebelde de la casa llega. Y el más rebelde era yo. Yo siento eso. Fue muy loco, porque yo sentí eso. Y sentí algo muy fuerte. No puedo decir si fue una voz, no puedo decir si fue... No sé qué fue. Pero sentí que me dijeron que le tenga que pedir perdón a mis padres. Fue muy loco, fue muy fuerte. Lo sentí y lo obedecí. Yo era... Noche sin dormir, me iba a trabajar. Mi vida era así. Hasta que llegaba el quinto día y me dormía todo. Porque es lógico. Así que llego y... Y le pido perdón a mi papá. Mi papá no entendía nada. ¿Qué le pasa a este? Pero bueno, después me entero que dos semanas antes Dios había hablado a través de alguien. Por mi vida. Y ahí comienzo a querer cambiar. ¿Por qué iba a querer cambiar? Porque tuve recaídas. Me costó horrores. Horrores dejar. Mucho. Mucho me costó dejarlo porque... Porque era una adicción. Y le pedí a Dios. Siempre mis oraciones fueron sinceras. Me empecé a congregar en una iglesia. No en la iglesia de mi papá. Por una cuestión de... De vergüenza. De ser el hijo del pastor y... Y que me suceda eso. Así que mis oraciones eran esas. De dejarlo. Que Dios me ayude a dejar la adicción a la cocaína. Dejaba días y volvía a consumir. Y era horrible, ¿no? Hacía pavada como miraba la foto de mi mamá. Y decía, bueno, voy a cambiar por mi mamá. Pero no, era... Llegué a desayunar cocaína. Hasta ese extremo llegué. Dicen que no se salen nunca las adicciones. Pero bueno, creemos en un Dios. Que todo lo pueda hacer. Y yo iba a esa iglesia y oraba. Y no me importaba si había alguien al lado mío. Y yo le decía, señor, yo quiero dejar la droga. No me importaba si se me escuchaba o no. Mi oración era sincera. ¿Qué me pasó? Yo tenía todo. Era boliche todos los días. En bariloche, en temporada, eran boliches todas las noches. Y en el ambiente que andaba, me conocían y entraba gratis a todos los boliches. Y era así. Me costó dejar los boliches. Y me costó dejar la cocaína. Y yo decía, iba a la iglesia. Un sábado, me lloraba todo. Me sentía re bien. Salía de la iglesia un sábado a las 10 de la noche. Y a las 12 y media en el boliche. Y era una locura. Y el domingo, me decía, el enemigo, el diablo, decía. Y aquí iba ahí el domingo. Y en la noche estuviste en el boliche. Era una lucha, ¿no? Pero bueno, mi madre oró mucho por mí. Personas seguramente que oraron por mí. Y le puse todas las ganas. Pero bueno, me costó 8 meses. Cuando yo comienzo, bueno, obviamente que tenía que cortar amistades. Era fácil agarrar el chip y tirarlo. Porque ya me estaba haciendo mal. Pero cuando yo dejo la... Cuando empiezo a dejar la cocaína, la reemplazo por el alcohol. Dicen que el adicto siempre va reemplazando cosas por otras, ¿no? Pero fue muy poco el tiempo que empecé a tomar. O sea, que estuve tomando el alcohol. Dejé la cocaína y comienzo a tomar cerveza, alcohol. Y cuando dejo la cerveza, empezo a comer. Empiezo a comer. Y... Hasta que... Hasta que listo. Dejé, empecé a... Pasa que la... La droga te... Te quita todo. Cumpleaños. Yo escuché un par de testimonios acá y en otros lados. Y es tal cual. Es así. Mentís. Robás. Yo en mi caso no. O sea, no. Porque trabajaba, la piloteaba. Pero es el tormento. Es lo peor que podés... Si vos me... Si me dicen, che, ¿qué volvería atrás? O sea, lo que haría yo es no haberla probado nunca. Porque me dañó y también dañé a mis... A mis familiares. Mis peores navidades fueron en esa época. Y... Pero bueno, ya está. O sea, ya Dios me... Me sanó. Pero volviendo a eso. Yo comienzo... Me costó horrores. Como dije, me costó, me costó, me costó. Pero Dios fue fiel. Dios escuchó las oraciones de mis padres. Dios escuchó mi oración. Que fue la oración sincera. Y también dije, bueno... Estas personas nos suman y las dejo. No me importa el que dirán. Y yo voy a hacer mi... Mi vida congregándome y aprendiendo lo que es la iglesia. Aprendiendo de la gente de la iglesia y queriendo hacer las cosas bien, ¿no? Yo antes veía a alguien tirado en el piso y me daba lo mismo. Bueno, eso me llevó también a decir, che, ahora lo veo y... Y siento algo por esa persona, aunque no la conozca. Y al tiempo comencé a ser voluntario del hogar Emmaus. Que es un lugar católico donde dan un techo para la gente en situación de calle. Que es hermoso, ¿no? Darle comida a alguien, servirle a alguien. Cosas así. Mucha gente me dijo, no, el día de mañana lo que vos viviste te va a servir porque vos viviste eso y está bien. No, digo yo. Yo estoy arrepentido de haberla probado. Y yo ahora creo que el Espíritu Santo te puede enseñar a decir, che, mirá qué le está pasando por esto. Y él sin haberla probado, o sea, jamás. Jamás la hubiese querido probar. Ahora yo la veo y ya está. Nada me domina. Y puedo compartir un asado con amigos. Y gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? Yo me desaparecí de ese ambiente. Por mucho tiempo. Y ahora estoy bien. Nunca hay que confiarse, ¿no? Pero ahora estoy bien. Y bueno, el mensaje es para las madres. Que no dejen de orar por sus hijos. O por un tío, por un hermano, por lo que sea, ¿no? Que, como hemos escuchado, para Dios nada imposible. Pero sí, uno lo ha vivido. Mi mamá sufrió mucho por mí. Y ahora, gracias a Dios, mi felicidad pasa por Dios. Y disfruto de un mate. Y uno puede decir, bueno, un mate no es nada. O un té. Bueno, yo antes no lo hacía eso. Perdí los años eso. Así que ahora, ahora estoy bien. Estoy muy bien. Ha sido un año bueno. Para mí, en lo personal. Y cada año es mejor. Pero bueno, eso es Dios. Pienso que es Dios el premio que uno... El premio que Dios le da a cada uno, ¿no? Dios puede restaurar al adicto. Al que está en situación de calle. A las prostitutas. Al narcotraficante. Dios lo puede hacer. Pero también depende de uno. Como se dice, ¿no? Depende de uno y... Y Dios nos recompensa de una manera, ¿no? De una u otra manera. Que vengan y Dios va a restaurar. Y Dios se va a encargar de todo. Pero que aprendamos a ser sinceros con Él. Porque no es solo venir a la iglesia. No es venir a la iglesia. Es una relación con Dios. ¿Sí? Aprendí eso. Que es una relación. Si bien nos tenemos que congregar, obvio. Pero cuando vas conociendo a Dios, te vas enamorando más de Él. Y que para Él nada es imposible. Y Él puede restaurar, puede sanar. Y podemos tener una vida feliz con Él. Para Dios todo es posible. Él puede restaurar, 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 puede restaurar. Gracias.